Ya para que los llantos y lamentos lo que quieres dar que sea en vida Cuantos recuerdos de Lucio Zárate y Don Tila Palomino desde el cielo presente Sin llorar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por la visita a la casa de Pancho Panchazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A bailar su pachabara que tanto le gustaba. Mi pobre madre sí va a buscar la vida a tantos sitios para darnos ese ancha de comer. Pero ellos deben sentirse orgullosos porque sus hijos supieron triunfar en la vida gracias a las inquietudes de mi querida madre. Sus hijos deben tener orgullosos. Pisaron nuestro orgulloso San José de Jauja. Carmen, ese es el orgullo de padre de madre. Ese fue el orgullo de Balvinas de la Cruz. Y en estos momentos, papá, mamá, debes sentirte orgullosos. Te venimos a darte ese don de agradecimiento, papá. María, un abrazo grande. Tenemos la presencia de los nuevos mayordomos para el próximo año. Y igual, esto no se tiene por qué perder. Más bien, como vuelvo a reiterar las disculpas del caso, de repente la intención no ha sido quedar tan mal como ahora. Para reivindicarnos, el próximo año también los nietos de la familia de la Cruz nos comprometemos, Castro de la Cruz nos comprometemos, igual, a hacerles una visita. Quisiera que nos visites también, igual que este año. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Adelante junto con nuestro querido Padre Celestial. Querida familia otra vez agradecerles eternamente agradecido porque nos está acompañando a celebrar la festividad de la Virgen de la Asunción, la patrona de nuestro pueblo, nuestra madre querida, nuestra madre querida, nuestra madre querida. Gracias. 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 Muchas gracias. De verdad. A nombre de los mayordomos, a nombre de toda la familia de la Cruz Lavado, a nombre de mi mamá, de mis abuelos, de mi abuela Francisco, de mi abuela Balvina, de mi abuela Pedro, de mi abuela Felicia. Muy agradecidos. Gracias. Esperamos que esta festividad haya cumplido con sus expectativas de ustedes, de todo el pueblo. Muchas gracias. A nombre de la familia, hay un pequeño brindis, por favor acérquense. Pero antes de terminar, acompáñennos con una oración a todos los difuntos. Primero un minuto de silencio, por favor. Banda. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 Mira, se veo a mi familia, ¿verdad, mi hijo? Chito Chito, quiero que se haga público el estímulo y el cariño hacia ustedes de parte de la familia de Castillo. Omar hace presencia de los cinco tajas de cerveza. Como tal, me ha llegado a los dos días el año pasado y hacemos y cristalizamos en honor a nuestra madre. La vida es de la solución, yo sé que están pasando de la mejor manera y es lo que queremos todos, todos bachachachichanos, agelamos. Dejo en manos, vean este cariño que de repente va a pasar. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos brinda. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. 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 Y de acá pasamos al almuerzo pues. ¿Ya? Gracias. 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 ¿Quién va acá? El chef. Es el chef. Número uno. ¿Quién va a servir? ¿A la primera? ¿Puedo ir a la otra? Acá está Mara B. Mara, acá va a ser ustedes, los tres. No he hecho provecho. Pase por bien... Víctor Reyes y su esposa María... El rico patache, ¿no? ¿Qué se da? Eso, para que esperamos lo que hemos perdido en la noche. Con rico chumito y todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. alabado tuñalán, como ha vivido con sus hermanos, hermanas, sus sobrinos, ha dejado escuela de amor, de cariño, de comprensión, de ayuda mutua, que pocas familias cultivan esto, por pequeñezas, por cosas, materiales, se ve que se pelean, se arañan, se meten en juicios, pero nosotros hemos cultivado lo que acaba de decir Efraín, y lo que también estoy recalcando, linda familia, yo sé que, sin ánimo de capaz de fastidiar a mi yerno, nosotros hemos enseñado, la familia de la Cruz, más o menos ahora han cultivado, pero lavado tuñalán, hermanos que ya están allá, que todavía sobrevivimos, cultivamos, por eso no está viniendo desde Marco, es de nuestra sangre, antes vinían de Pacaitá, hermana de mi, de mi papá, los tuñalán, los lavados, no quisiera cansarlos, pero este es en esencia lo que es lavado tuñalán, quiero terminar felicitando a mi sobrina María Jesús, de la Cruz lavado, y justamente de la cleta que estamos recalcando en este momento, y de sus hermanos, para felicitar la forma como ha organizado esta fiesta, también quiero felicitar a mis, a sus hermanos, a mis sobrinos, la forma, la forma como se ayudan, se apoyan, y yo, como ya viejo, tengo que estar al lado de una u otra forma, yo prácticamente ya estaba un poquito retirado de esto, pero me había animado para seguir estando, y me he rejuvenecido para seguir cultivando esta es nuestra costumbre de nuestro pueblo de Pachacucho, la Virgen de la Asunción, patrona de nuestro pueblo de Pachacucho, nos está uniendo, y nos está diciendo, siguen adelante, ya tengo mi compromiso para acá, para el vecino, para el próximo año, para que esto siga igual, reiterando mis agradecimientos a mis sobrinos, y me he tocado mucho, lo siento bastante a ellos, quiero terminar una vez más, participando a todos, gracias por la atención, mis palabras fueron de emoción, salidos del corazón, improvisados, si hubiera querido, capaz me hubiera preparado para cosas mejor, pero Lavado Tumialán es así, como ustedes lo están viendo, gracias. Tío, Cleta, Cleta Lavado, presente, Cleta Lavado, presente, Cleta Lavado, presente, Cleta Lavado, presente. Saludarles y agradecerles a mi hermana María de la Cruz Lavado, a su esposo Víctor Reyes, que han apoyado a mi hermana Jesús María, para que pase una buena fiesta. Muchas gracias, querido pueblo, muchas gracias a toda la concurrencia, en nombre de mi cuñado, en nombre de mi hermana, de mi padre, de toda la familia de la Cruz Lavado, estamos muy agradecidos. Gracias, querida familia, gracias a la gran banda que nos está acompañando, bailemos, y gocemos. Y llevamos al recuerdo de nuestra linda madre, Cleta Lavado. Gracias, querido pueblo, no nos cansamos de agradecer. ¡Cleta Lavado, presente! ¡Cleta Lavado, presente! ¡Cleta Lavado, presente! Una palabra mi hermana me va a dar, la mayor. ¡Ella es la mayor, la panchazo! Buenas tardes, querida familia, hoy es, como dicen, un gran día en que estamos unidos. Gracias, muchas gracias, y es un orgullo y un apoyo de mi hermana. Ojalá hayan disfrutado del almuerzo, y muchas gracias, querido pueblo, y gracias por apoyarnos, a esta familia que es de la Cruz Lavado, y nunca se nos vamos a olvidar de darles a la gran chica trompa. ¡Sí, la trucha, me he ido desde Lima, cuida! ¡La banda, a ver, una banda! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal!